¿Qué pasa con la carne? Que hoy nos dejó helado, nos viene dejando helado ya porque viene aumentando, aumentando, pero ya de golpe así. Hoy, por ejemplo, ya recibimos la carne para un precio de 3.980 el kilo, que te digo, hace un mes atrás estaba 2.300, 2.400 el kilo, y hoy ya está 3.980, porque ya recibimos un aumento ya más del 40% ya, y si eso va todo al público, porque vos tenés que recibir el aumento y lo tenés que seguir a incrementarlo, porque como es esto. Esta semana aumentó, hoy pegó otro salto importante porque hoy estaba ya 3.200 ayer, que hoy ya se fue casi 4.000 pesos, es mucho el aumento, es el tema. Y no solo la carne, todo lo que te viene, pollo, aumentó, esto aumentó, todo lo que llega aumentó, aumentó, y así todo. El kilo coste ahora estaba, por ejemplo, 2.500 pesos y ya se nos fue a 3.200 pesos, te estoy hablando en eso, y después tenés las pulpas especiales, ya se te fueron a 3.980 el kilo, y después tenés otros cortes más económicos, pero, viste, hay que ir buscándole la vuelta para decirle a la gente, bueno, mirá, tenés estos cortes que son más económicos, que es del mismo animal, pero es más económico, pero bueno. ¿Qué hace la gente? ¿Compra menos? ¿Paga con tarjeta de crédito? ¿Cuál es la alternativa que busca la gente? Y no, ahora cuando empieza este tema del aumento, la gente lo que busca es comprar lo que más le rinda y pagar menos, bueno, porque, viste, los asados, esas cosas, ya, no, 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 se te va, se juntan 4 o 5 a comprar 5 kilos asados, y ya tenés que hablar de 5 kilos asados, y ya son como 20.000 pesos, que vos decís, pará. Te digo, más, vino uno, me dice, che, tengo un asado que nos juntamos, somos 10, que nos vamos a juntar a comer un asado, y cuánto me puede salir, y cuando le dije el peso, y me dice, y bueno, te voy a recibir un terreno que tengo en Funes, me dijo.